y que más gente como están espero que estén muy bien el día de hoy vamos a hablar de todo un poco vamos a hablar de amd de envidia y de intel y de todo vamos a tratar varios temas un poco de tecnología y noticias y cosas así durante estos últimos días se celebró la computex la computex para los que no saben es el evento de tecnología más grande que hay en el planeta todas las marcas van a exhibir sus mejores productos lanzamientos nuevos o alguna otra cosa que quieran decir en este evento intel presentó un procesador el cual no quiso decir el socket dijo que era una nueva tecnología y ya más o menos eso fue había un gran secretismo sobre este procesador y sobre lo que estaban mostrando es un procesador dirigido al sector profesional era un procesador de 28 núcleos y 56 hilos y lo mostraron en 5 gigahertz o sea un procesador de estas características a estas frecuencias no los voy a engañar sería el mejor procesador que ha pisado la tierra por el momento si sacando los cuantum pero eso es otro tema entonces mostraron este súper procesador pero había un gran secretismo sobre lo que estaban mostrando no dejaban que con que la gente se acercara y demás marca unos 7 mil puntos en cinebench era una bestialidad pero había ciertas cosas extrañas este procesador resulta que es un xeon platinum creería yo que sea el 81 80 que vale unos 10 mil dólares si es un procesador carísimo pero a este procesador le hicieron un overclock por eso consigue esos 5 gigahertz y para mantenerlo frío tuvieron que utilizar un sistema de refrigeración absurdo porque era un sistema de refrigeración el cual mantenía el procesador a temperaturas bajo cero una cosa pues totalmente fuera de foco en cuanto a lo que uno quiere en una estación de trabajo inclusive una empresa lo que hicieron fue básico dijeron que habían lanzado un nuevo procesador o que iban a lanzar un nuevo procesador en una nueva arquitectura y lo presentaron o sea lo que hicieron fue presentar un producto que ya tenían haciéndole overclock modificándole unas cosas esto estuvo mal esto intel vamos estuvo re mal y porque hicieron esto creo yo que intel ha estado tomando varias malas decisiones porque están en pánico vamos a llamarlo así directamente en estos temas de tecnología hay que hablarlo así sin fanatismo nada de eso porque nosotros somos consumidores y nos conviene intel estado haciendo las cosas mal desde que raíz en comenzó a salir y eso lo hicieron porque se olían que raíz en iba a presentar algo en la computex muy agresivo y eso pasó raíz en presentó la segunda serie de 3 ríper los 3 ríper son procesadores para el sector profesional también pero vamos presentaron un procesador de 32 núcleos 64 hilos que valen 1500 dólares o sea con lo que se compran un 3 ríper digo con lo que se compran un seón platinum de estos se compran 4 3 ríper y pues obviamente eso sí lo dejo muy claro el 3 ríper está por debajo en rendimiento vamos obviamente pero no tanto como para que la diferencia en el precio sea tanta vamos a tomarlo así la diferencia entre un 3 ríper y un seón platino no es tanta como para que valga cuatro veces más el seón platino entonces pues intel lo que hizo fue tratar de mantener su nivel alto para pues mitigar ahí posiblemente pueden perder acciones o cosas así entonces por eso fue que hicieron ese movimiento tenía que presentar algo bueno en la computex pero pues quedaron un poco mal vamos a decirlo directamente que intel y que amd estén pegándose en la jeta tan feo es bueno para nosotros los consumidores llevamos desde la primera generación de intel comiendo los procesadores core y 7 que son los tope de gama doméstica con cuatro núcleos y ocho hilos porque eso no había cambiado en años llevamos todos estos años seis años más o menos comiendo los procesadores de cuatro núcleos por eso los juegos sólo venían optimizados para procesadores de cuatro núcleos porque intel dominaba el mercado amd no sacaba nada que pudiera hacerles competencia y pues eran un desastre amd no tenía nada que hacer pero ahora raizen está peleando de tú a tú con intel y esto ha hecho que intel pierda una parte del mercado y también ha impulsado a intel a mejorar esto no es malo porque ya con la introducción de raizen que cogieron y bueno vamos a meter más núcleos y más hilos a los procesadores entonces ya vemos un procesador de ocho núcleos 16 hilos un raizen en los tres ríper los raizen 7 tenemos procesadores con muchos núcleos y muchos hilos eso ha obligado a intel a meter más procesadores con más núcleos y más hilos por eso la séptima y la octava generación ya vemos un cambio ahí que ya metieron procesadores de seis núcleos y 12 hilos los y 5 ya tienen más núcleos los y 3 pasaron a tener cuatro núcleos y esto impulsa que a raizen a contraatacar y entonces sacaron raizen 2 que pelean contra los intel de octava y es una pelea constante cuál es la pelea la pelea es por sacar el mejor procesador al menor precio y eso a quien beneficia a nosotros independientemente de si vas a comprar un procesador de intel o un procesador de amd vas a tener opciones para las cuales escoger vas a tener o bueno interno está ofreciendo este procesador por 400 mil pesos o raizer me está ofreciendo este procesador por 400 mil pesos y ya tenemos procesadores de cuatro núcleos que eran los el i3 y el raíz en 1200 el raíz en 2200 por ejemplo el i3 es 8100 porque comparado con el i3 7100 que es de dos núcleos y cuatro hilos pues ya vemos una mejoría ahí buena en resumen que se maten es bueno para nosotros para resumir por otro lado vamos a hablar de nvidia y la división gráfica de amd a diferencia de la competencia que hay entre intel y amd en el sector de los procesadores en el sector de las tarjetas de vídeo no sucede y vemos un monopolio nvidia puede hacer lo que se le dé la reverenda gana con los precios de las tarjetas de vídeo porque es el rey de las tarjetas de vídeo y no hay nada que nadie puede hacer al respecto intel se ha metido al mercado de las tarjetas de vídeo están comenzando a desarrollar y demás pero no vamos a ver tarjetas de vídeo de intel para gaming en un buen tiempo y amd por mucho que se esfuerza intentando alcanzar la arquitectura volta que ni siquiera ha salido no lo consiguen la mejor tarjeta de vídeo que tiene amd para el sector comercial doméstico gaming es la vega frontier la vega 64 y son tarjetas de vídeo que asimilan el rendimiento al de una gtx 1080 utilizando mucho más voltaje y las temperaturas son mucho más altas envidia hacer las mejores tarjetas de vídeo del mundo y no hay nada que hacer pero qué es lo que pasa y lo que nos fastidia a nosotros envidia puede hacer lo que quiera con los precios de las tarjetas de vídeo puede coger y poner ahorita cuando salgan o las anuncien en julio a final de año o lo que sea la segunda generación de tarjetas de vídeo ya con chips volta puede decir bueno la 1180 ti va a valer dos mil dólares y todo mundo va a quedar yo sé que no va a ir por ese precio no pero si va a ser más alto que el de la 1080 ti en este momento y todo mundo va a decir bueno pero usted me va a vender una tarjeta de vídeo así de cara y ellos van a decir en su cara sí y qué va a hacer uno va a irse a comprar una vega porque baila no puede hacer nada la competencia en tarjetas de vídeo de amd contra las envidia se concentra en la baja gama baja gama que es rx 560 570 y 580 contra las gtx 1050 1050 ti y 1060 la vega 56 se mata con la 10 la 1070 y la 1080 se mata con la vega 64 y la frontier fin la 1080 ti sigue siendo el dios de las tarjetas de vídeo y para dejarlo muy claro para que envidia dejara tan claro que es el rey del planeta en tarjetas de vídeo sacaron la titán 5 la titán 5 es por mucho la mejor tarjeta de vídeo para gaming del mundo y pues ni siquiera un sli digo si ni siquiera un slide un crossfire de vega 50 vega 64 frontier alcanzan la potencia de una titán 5 ni siquiera dos de las mejores tarjetas de vídeo de amd alcanzan el poder de la vega y tanto es el poder de envidia que intel y amd se juntaron para tratar de quitarle algo de mercado a envidia envidia tiene un monopolio gráfico dominan las tarjetas de vídeo intel y amd se juntaron para crear portátiles el mercado los portátiles lo domina envidia no hay ningún portátil 100% amd que pudiera competir con ellos hasta que salieron los raíces portátiles con un chip gráfico vega no van a competir con la gama más alta de envidia pero si le van a quitar una cuota de mercado a envidia intel también también vio esto y lo que dijo fue bueno vamos a juntarnos con amd a ver si le podemos quitar mercado en vídeo porque nos mamamos de que dominen los portátiles entonces cogieron y se juntaron con amd y crearon chips conjuntos procesadores y 7 de octava generación con gráficas integradas vega las podemos ver en los intel knock que son unos procesos unos peces gaming chiquiticos con un poder impresionante como los chips gráficos de vega son tan pequeñitos porque utilizan memorias hbm2 se pueden poner en portátiles muy delgaditos entonces los chips de envidia que son más grandes se calientan más tienen problemas en portátiles así súper delgaditos varias marcas ya están sacando portátiles gaming súper delgaditos no se calientan nada y pues son muy buenos y ahí tratan de morderle un poquito el mercado a envidia pero envidia sigue siendo el rey indiscutible de los temas gráficos y ya para finalizar con este vídeo samsung micron y hynix se comieron una demanda por haber pactado los precios de las memorias ram que quiere decir esto que estos tres que son los más grandes fabricantes de chips de ram del planeta habían acordado entre todos subir los precios para que ganaran más dinero eso se traduce así y ya y pues se descubrió que esto pues es ilegal y demás y sí se descubrió que lo habían hecho así que los demandaron se comieron como ocho mil millones de dólares cada uno y esperamos que las memorias ram bajen y ya para finalizar el vídeo espero que donald trump en su pelea con china no perjudique los precios de todos los productos de tecnología porque el cerrar así la economía aumentando los aranceles y todo eso puede ser muy pero muy grave imagínense que todo lo tecnológico aumenta 25% su precio por culpa de la pelea de trump por dominar el mundo así que gente espero que les haya gustado este vídeo dejen un like y suscríbanse si quieren ver más noticias y cosas así tecnológicas así que ya esto ha sido todo por el momento así que éxitos gente se que ya esto ha sido todo por el momento así que ya está sucediendo